Bienvenidos nuevamente a Cundinamarca, región que progresa cuarta temporada y estamos muy contentos de que nos acompañen, de que estén ahí sentaditos juiciosos para estar informados de las principales noticias del primer departamento del país, Cundinamarca. Y quién mejor para contarnos esas noticias que nuestra compañera Melisa, quien nos trae toda esta información. Hola Javi, un saludo para ti y para todos los televidentes. Les cuento que en esta oportunidad nos fuimos a conocer otro rinconcito de nuestro departamento. Esta vez nos fuimos para la provincia de UAT al municipio de Simijaca. Javi, ¿conoces este municipio? Sí, tengo la fortuna de conocer este hermoso municipio. Tengo muy buenos amigos y buenas amigas allá también, a quienes saludo. Quiero contarte que solamente queda a 135 kilómetros de Bogotá hacia el norte y a solo 12 kilómetros de Chiquinquirá. O sea, somos vecinos, somos frontera con el departamento de Boyacá. Invitamos a todos nuestros hermanos vecinos de Boyacá para que vengan a conocer este municipio y a los de aquí y toda Cundinamarca a que vayan hasta Simijaca a conocer. Javi, y como dato curioso, allí se está construyendo el Banco Municipal de Agua, Bama. Es el banco más grande de todo el país. Tiene alrededor y la capacidad para almacenar 58 mil metros cúbicos de agua. ¿Qué quiere decir eso? Se preguntarán ustedes. Alrededor, el equivalente a 17 piscinas olímpicas. Si quieren conocer este maravilloso destino, acompáñenos. ¿Qué quiere decir eso? Se trata de Don Alirio López. Un artesano que trabaja con la cerámica y elabora cualquier cantidad de piezas. Esto es un tortero. Hace parte de la pieza que utilizan para hilar la lana de oveja. Vamos a conocer de la mano de nuestra compañera Jurani esta nota en donde conoceremos las historias de este hombre y de sus maravillosas manos, cómo transforman la cerámica. Llegamos a Timijaca para conocer a Don Alirio, un artista plástico de esta región que con sus manos hace estas hermosas esculturas representando la cultura cundiboyacente. Vamos a su taller para conocer su trabajo. Mi nombre es Wilson Alirio López, natal de acá de Timijaca. Yo desde pequeño muy inquieto por la cerámica. Entonces ahí comencé a buscar, a investigar. Yo toda la vida me ha gustado. Entonces ya comencé a explorar en la parte de pintura, luego los talleres de escultura, a ver convocatorias de arte. Yo he participado en varias convocatorias de arte, arte popular. Y eso me ha abierto mucho las puertas. Yo he trabajado varios materiales, pero en sí me gusta mucho la arcilla porque es asequible. La arcilla usted la encuentra en cualquier parte. Yo hago hasta de pronto otras, otras como unas joyas, llaveros, ya inspirados ya en la cultura muisca, como para souvenirs y esas cosas. Que también me ha gustado mucho. Yo he investigado harto del proceso de cómo nuestros indígenas trabajaban la arcilla. La arcilla, entre más tiempo esté almacenada, coge más plasticidad. Entonces es importantísimo uno tener sus reservas. En estos momentos la arcilla salió, como les dije anteriormente, se va a humedecer unos 15 días. ¿Qué estoy haciendo? La saqué, ya estaba blandita, la estoy amasando. Hay que hacer un proceso de amasado para compactarla. Compactarla. Cuando ya quede suave, ya se comienzan a elaborar las piezas. Se le echa agua. Ella llega a un punto que se llama punto de cuero, donde la arcilla no se le pega bueno en las manos. Acá como vemos una serie de... Yo hago estos torteritos precolombinos. Esto es inspirado en la cultura indígena. Estos torteritos es el balancín que le colocan al uso cuando comienzan a hilar la lana. Para elaborar esos torteritos lo primero que hago es una esfera. Luego comienzo a aplanarla. Las herramientas acá son palos, palitos, no más. Extensores de los dedos. Entonces ahí ya estamos haciendo el hueco. Ya está el hueco. Con un palo más delgado, puntudo, comenzamos a hacer el diseño. Al cocinar queda este color amarillo. Es un característico de la cerámica muy chévere, muy, muy interesante. Poderles contar a los niños cuando ellos cogen una arcilla que nuestros abuelos, que no existían ollas metálicas de aluminio ni nada de eso, sino que ellos construían o había gente que construía eso, cocinaban sus alimentos ahí, transportaban su agua en sus chorotes, en sus múcuras. Yo tengo una metodología de trabajar con figuras geométricas para hacer animalitos, tanto en dibujo como en la escultura. Entonces un día se trabaja la pintura y el siguiente día vamos a hacer el proceso de la tercera dimensión, para comenzar a construir ya con los sólidos geométricos, no las figuras sino los sólidos. Estar en el Museo Nacional es espectacular, tener ahí esa obra es espectacular. Lo es por artesanías, tener un espacio que yo fui a representar a la región andina. O sea, eran cinco regiones que iban por el país. Y yo estar ahí, tener un espacio súper grande para mostrar, eso es espectacular. Habiendo cultura, no hay guerra, no hay tanta violencia. Que nos sigan apoyando, agradecerle mucho a la gobernación de Cundinamarca, que siempre ha estado presente en este municipio, gracias a Dios. Y nos fuimos hasta Simijaca para conocer y degustar un producto que es insignia en nuestro país, les hablo de el maíz. Un producto ancestral, milenario y artesanal, que lo usan en Andariegos Cocina de Mundo para realizar un magnífico plato. Nuestra compañera Jurani estuvo allí, veamos cómo le fue con su preparación. Seguimos recorriendo Cundinamarca probando los sabores de nuestra región. Y hoy desde Simijaca, provincia de Ubaté, conoceremos un plato exquisito a base de maíz. Vamos a conocerlo. Esto es Andariegos, Cocina de Mundo. Y con su chef Iván vamos a preparar un plato con tres preparaciones de sabores y texturas diferentes derivados del maíz. Con el delantal puesto, vamos a cocinar. Iván, gracias por recibirnos en tu cocina. Con mucho gusto, bienvenidos a Simijaca y a Andariegos Cocina de Mundo. Bueno, y así le damos la bienvenida a Sabores de Cundinamarca. Entonces hoy vamos a elaborar un flan picante de maíz, una arepa de maíz de choclo y unas galletitas dulces de maíz. Listo, todo eso va a integrar un plato que es ácido, salado, picante y dulce a la vez. Texturas y sabores diferentes derivados de un producto insignia de Cundinamarca y Colombia. Somos un gran productor y gran distribuidor a nivel internacional del maíz. Por eso le hacemos homenaje a este producto ancestral de Cundinamarca y de Colombia. Bueno, hablemos ahora de los ingredientes. La primera preparación, el flan. Ok, entonces para el flan vamos a necesitar leche, huevos, azúcar, sal, pimienta y ají. Entonces lo primero que vamos a hacer es triturar el maíz. Entonces ya tenemos este maíz precocido, ahora lo vamos a poner en la licuadora y lo vamos a procesar. ¿Por cuánto tiempo procesamos el maíz? Bueno, el maíz lo vamos a procesar haciendo pulsaciones. ¿Con qué continuamos? Listo, ahora vamos a reservar ese maíz y lo vamos a mezclar con los huevos batidos, la leche, el azúcar, la sal, la pimienta y el ají habanero. Bueno, Iván, y con estos ingredientes, ¿qué textura buscamos? ¿Qué punto es el ideal para continuar con la preparación? La preparación ahora se va a ver líquida. En el horno ya va a agarrar textura tipo gelatina. Bueno, ahora vertemos el caramelo que ya tenemos preparado, lo vertemos en los moldes y procedemos. Apenas se enfría el caramelo, ponemos la mezcla del maíz y lo vamos a mandar a baño de María al horno a 180 grados durante 25 minutos. Y sigamos con la siguiente preparación, arepa ácida. Ok, bueno, para la arepa ácida vamos a usar el maíz que ya teníamos triturado, el mismo que usamos para el flan. Lo vamos a mezclar con la papa que ya tenemos acapizada, la vamos a mezclar con mantequilla, cilantro, sal, pimienta, ralladura de limón. Bueno, Iván, y para esta arepa, ¿cuál es ese detalle imperdible que no le puede faltar a la arepa? Listo, creo que el detalle imperdible acá va a ser el queso, que es un queso procesado acá en las regiones. Ahora vamos con la galleta, ¿cuáles son los ingredientes? Listo, bueno, para la galleta vamos a usar partes iguales de azúcar pulverizada, clara de huevo, mantequilla y harina de trigo. Esta mezcla, que es una técnica de pastelería, la vamos a mezclar con maíz procesado y cilantro. Como las otras dos preparaciones, el maíz, el rey en la cocina de andariegos. Así es, sí, bueno, la idea es resaltar un producto local que nos representa y presentarlo en sus diferentes texturas. Una vez que los tenemos mezclados, los vamos a poner sobre esta silicona en una formita de gota. Ya están perfectos nuestros flanes, vamos a proceder a desmoldarlos y vamos a ver cómo están nuestras arepitas, ¿vale?, que están sobre la plancha. Listo, esas también ya están doraditas. Vamos al emplatado que, bueno, también lo vamos a hacer de manera artística. Ok, aquí tenemos un chef y un artista, entonces empecemos. ¿Cuál es el plato? Vamos a simular un sol con la arepa y el flan encima, entonces procedemos a hacer una pincelada con una lactonesa de ajo. Vamos a poner nuestras galletitas alrededor simulando los rayos del sol y procederemos a rellenar nuestras galletas con el guacamole y las perlitas de maíz. Amigos, esto huele delicioso. Bueno, un placer haber cocinado para ustedes. Gracias, Iván. Y este es el sol naciendo en Sicuara, un delicioso plato gastronómico y visualmente artístico preparado aquí en Andariegos Cocina de Mundo desde Simijaca. Vengan y se antojan de sus preparaciones y síganlos en sus redes sociales. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Sabores de Cundinamarca. Hacemos una pausa y ya volvemos con más historias del departamento. Entre todos nos cuidamos. Recuerda que no estás sola y la gobernación de Cundinamarca tiene una línea de atención si eres víctima de violencia intrafamiliar. Puedes identificar el riesgo con este violentómetro. Ten en cuenta si te cela, culpabiliza, te ignora o no te tiene en cuenta, te humilla en público o en privado, bromea de forma hiriente y te descalifica. ¡Ojo! La violencia podría aumentar. Reacciona. Si te intimida, amenaza, controla o prohíbe. Si te amenaza de muerte, te chantajea o te empuja, no lo dejes avanzar. Busca ayuda si hay golpes, violación, abuso sexual o mutilación. Necesitas ayuda profesional. Recuerda que además de la violencia física, también hay violencia sexual, psicológica, patrimonial y económica. Las líneas 123 y 155. Funcionan las 24 horas del día para denunciar situaciones de violencia a mujeres por razones de sexo o género. Denunciar salvavidas. La mejor medida para eliminar la violencia intrafamiliar es la denuncia. Usa el botón de auxilio en la aplicación 123 Cundinamarca o llama de forma gratuita al 123. De esta manera, contarás con el apoyo de la policía. Asistencia psicosocial y demás profesionales. Porque el 123 es tu línea amiga. Bueno, y en Ecológicamente nos fuimos hasta el vivero municipal de Simijaca. ¿En dónde está ubicado? En el parque ecológico La María. Allí vivimos de primera mano lo que es el proceso de germinación del material vegetal para la siembra. Acompáñenos a ver esta hermosa nota. Hoy en Ecológicamente nos encontramos en el vivero municipal de Simijaca, donde hablaremos con Jenny Suárez sobre el proceso de la germinación de la semilla y yo voy a vivir esta experiencia. Acompáñenme. Mi nombre es Jenny Suárez Suárez. Llevo aquí en el municipio más o menos 15 años. Después de que terminé mi sistema de estudios de universidad, regresé acá y llevo ya como tal 15 años viviendo acá en el municipio. Bastante cautivada y preocupada por lo que son los temas ambientales del municipio. La idea del vivero es un vivero netamente nativo, para producción de especies nativas. Esta idea nace con la preocupación y como con un esfuerzo que venía de años anteriores de que quería el municipio tener su vivero. Para la comunidad, para las actividades que también desarrollen en el municipio, sobre todo de reforestación y de siembra en zonas de interés hídrico, en zonas de acueductos. A finales del 2021 empezamos a obtener las primeras plántulas de este vivero. Se hace una adquisición de semillas que estén certificadas, que estén libres de plagas, como una inversión que se hace para que el proceso y el material vegetal que se obtenga sea un material sano. Se hace un proceso de germinación. Ese proceso de germinación varía dependiendo de las especies. Acá se obtienen también robles, se obtienen especies dadas a este clima frío. Entonces se tiene robles, se tienen cajetos, cucharos, raque, arrayán, se trabaja en cenillos, se trabajan diferentes especies nativas, tanto de árboles como el tema arbustivo y de pequeña vegetación. En estas camitas se hace el proceso de incorporar el sustrato, la mezcla que les estaba comentando de tierra, abono, cal y cascarilla de arroz. Y se hace un proceso también de riego, de humedecer el sustrato. Y empezamos nosotros a hacer un tema de especie de zanjitas y vamos incorporando la semilla. Hay una semilla que yo les estaba comentando, se lleva muy bien dependiendo de la especie, hay una que tiene secado, otra que tiene un proceso de hidratación pues para favorecer también el desarrollo rápido de la semilla. Esto para las plántulas pequeñas. En el caso del roble, es una semilla que sí se lleva directamente a la bolsa y evitamos llevar este proceso de campo. Este Guayacán dura entre más o menos 13 a 15 días el proceso de germinación. Este ya tiene más, este ya va a cumplir casi el mes. El tema del Bama es el Banco Municipal de Agua. El caso de Simijaca es el Bama más grande de Cundinamarca y el Bama más grande del país. Este Bama tiene más o menos una capacidad de 59 mil metros cúbicos de agua. Cordialmente invitados a toda la comunidad del municipio de Simijaca, de los municipios vecinos, a visitar nuestro vivero. Este vivero se encuentra ubicado en el Parque Ecológico y Recreativo La María, el cual está abierto al público de 9 de la mañana a 12 y media y de 2 a 5 de la tarde y también está abierto los fines de semana. Siempre van a encontrar acá una persona que los puede orientar acerca del proceso que se desarrolla acá. Y esto fue todo por hoy aquí en Ecológicamente, donde aprendimos el proceso de la germinación de la semilla. Y recuerda que tú también puedes plantar una semilla y así aportar al medio ambiente. Esto es Ecológicamente. Meli, este es el sello dorado de la marca Cundinamarca. Javi, te cuento que nuestro departamento tiene 28 destinos imperdibles que no pueden dejar de conocer. Nuestra compañera Jessica Cruz viajó hasta el municipio de Susa para conocer la Piedra Colgada, una majestuosa piedra que está ubicada sobre un terreno rocoso. Y es un lugar maravilloso. Yo te invito para que conozcas, Meli, porque te paras en esta piedra que mide aproximadamente 2 metros de diámetro pero que está ubicada a 200 metros de altura. Desde allí vas a poder observar los paisajes más maravillosos del Valle de Ubaté. Y no solo eso, si miras más a la distancia, vas a alcanzar a ver la laguna de Fúquene con unos colores maravillosos, Meli. Javi, nuestra compañera fue una valiente. Veamos cómo le fue. Acompáñennos. ¡Qué alegría volver a saludarlos y darles la bienvenida a esta, la sección de Marca Cundinamarca! Hoy estamos en la provincia de Ubaté, más exactamente en el municipio de Susa, y aquí vamos a conocer un destino imperdible de nuestro departamento. Así que vamos a visitar la Piedra Colgada. Y la persona encargada de guiarme por este destino imperdible es Rubén. Hola, Rubén. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Vamos a hacer un senderismo de 2.5 kilómetros, donde vamos a encontrar un mirador a mano derecha, que es el mirador del Chimblón del Viento, otra mano izquierda, que es el mirador del Dios Fú. Y de últimas vamos a encontrar Piedra Colgada, que es uno de los mejores miradores del Valle de Ubaté. Bueno, Rubén, yo estoy fascinada con esta hermosura de paisajes en donde podemos admirar todo el Valle de Ubaté, pero yo quiero que me cuente daticos curiosos de este lugar. Bueno, pues acá primero que tomo tenemos una vista muy espectacular, donde se ve todo el Valle de Ubaté. Vemos al fondo Laguna de Fúquene, también vemos a Miquel de Sema. Al fondo en la noche se ve parte de Ráquira y Villa de Leiva. Es una de las partes más hermosas que se ven acá en el Chimblón. De verdad que invitadísimos para que puedan apreciar estos hermosos paisajes. Rubén, ¿cuál es el nombre de este mirador? Aquí llegamos al parte del Chimblón del Viento, es la parte más alta que tenemos en el parque. Estamos a 3.350 nivel de mar. Los vientos llegan a una velocidad de 80 kilómetros por hora y pues ahí se está, para decir, estamos a unos 40 kilómetros por hora. Y es una parte donde se ve muy bien el paisaje, desde el Cáenz de Ráquira, Laguna de Fúquene, mucho más al desprendedor y mucho mejor el paisaje. Y ya estamos a punto de finalizar nuestra nota, pero antes vamos a conocer la piedra colgada y por eso Rubén me va a poner todos los implementos de seguridad. Bueno, acá a Jessica le vamos a poner el arnés para que bajes por la línea de vida, ya que estamos a 3.350 de pies de altura y con una caída de 150 metros. Y para que disfrute todo lo que es del Valle de Ibaté. Y después de tener la oportunidad de conocer este destino imperdible de Cundinamarca, la piedra colgada, quiero que Rubén le haga una invitación a todos nuestros televidentes para que ven. Bueno, invitarlos a que no se pierdan de este maravilloso lugar. Tenemos un paisaje fascinante. Nos siguen como piedra colgada en las redes sociales. Y ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba marca Cundinamarca. Hasta la próxima. Y llegó el momento de conocer las noticias más importantes del Departamento de Colombia y el mundo. Y para eso nos vamos hasta nuestra emisora, El Dorado Radio 99.5 FM. Camila Castro nos tiene toda la información. Bienvenidos a una nueva sección de Cundinamarca Rinde Cuentas. Como siempre, les traemos las noticias de interés para todos nuestros televidentes. Les cuento que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reinauguró la Agrovitrina, un espacio remodelado y ampliado para que los productores, emprendedores, empresarios y artesanos del departamento comercialicen sus productos. Veamos de qué se trata. Pudimos consolidar esto que ustedes están viendo, que es nuestra agrovitrina, que fue creado en esta administración como un espacio que fuera la incubadora de nuestra agencia de comercialización. Estoy segura que lo hemos logrado. Este espacio se llama la agrovitrina y es un espacio pensado en los emprendedores y productores de Cundinamarca. Este espacio se crea como la incubadora de los emprendedores en el departamento, de nuestros pequeños productores. Hemos dado este ingreso a más de 400 productores del departamento. Hemos logrado unas ventas alrededor de 200 millones y en promedio, cada vez que hacemos estos eventos, los días martes principalmente, se logran ventas alrededor de 8 millones de pesos. Yo invito a muchos más productores a ser parte de aquí de las agrovitrinas porque es una forma de dar a conocer su producto, el apoyo que recibimos aquí y además también nos enseñan a estandarizar nuestro producto de tal manera que podamos comercializarlo y que podamos crecer como marca. 22 computadores, 2 televisores, un proyector y 35 tabletas, entre otros, fueron algunos de los nuevos elementos entregados por el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y el alcalde de Cibaté, Edson Montoya, a la institución educativa departamental San Miguel, la cual fue objeto de robo por parte de la delincuencia en agosto pasado. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y el alcalde de Cibaté, entregaron nueva dotación de equipos tecnológicos a la sede de la institución educativa departamental San Miguel, ubicada en la vereda Perico de dicho municipio, la cual fue objeto de robo por parte de la delincuencia en agosto pasado. Muy feliz de poder estar acá haciendo esta reposición de elementos que nunca debieron perderse de esta institución. Y nada más doloroso que haya gente que piense que al cometer un delito simplemente está llevándose unos elementos y no pueda tener la visión del daño que le está haciendo a los niños, a los que priva de la posibilidad de tener elementos. Entre los nuevos elementos se encuentran 22 computadores, dos televisores, un proyector, un multifuncional y 35 tabletas que hizo feliz a 137 niños. Llegamos al municipio de Quetame y la inspección de Puente Quetame con la estrategia Rodando por los Derechos de las Mujeres, iniciativa que busca sensibilizar a las comunidades en la no violencia contra la mujer a través de la prevención y conocimiento de las diferentes formas de este flagelo. Veamos cómo fue esta experiencia. Hoy llegamos al municipio de Quetame. Llegó Rodando por los Derechos de las Mujeres Cundinamarquesas. Quisimos visitar las escuelas, las veredas, el casco urbano en nuestro consultorio psicosocial, llevando un mensaje de sensibilización de no más violencia contra la mujer. Llegamos aquí a la institución, a la normal en el casco urbano de Quetame. Estuvimos también en la institución educativa de Puente Quetame. Trabajamos con niñas y niños de noveno, décimo y once, pues adolescentes que ya tienen un enfoque también de género y trabajamos con ellos actividades de masculinidades, actividades de violencias, de prevención de violencias basadas en género. La importancia, primero que todo, es llegar al territorio porque a las mujeres les da miedo llamar, les da miedo ir a Bogotá, les da miedo ir a la defensoría, les da miedo ir a las entidades. Entonces nuestra estrategia Rodando por los Derechos es llegar a buscar a las mujeres, decirles, ustedes no están solas. Este fue el resumen de las noticias más importantes de la semana. Recuerden que toda la información de Cundinamarca, Colombia y el mundo, la encuentran aquí en el Dorado Radio 99.5 FM. Nos vemos en una próxima oportunidad. Javi, hemos llegado al final de nuestro programa, pero como siempre agradecemos a todos los televidentes por habernos acompañado durante esta media hora. Y los esperamos dentro de ocho días ahí, sentaditos, juiciosos, ya saben, siete de la noche, Canal 13, para estar informados de las principales noticias del primer departamento del país, Cundinamarca. Recuerden que si quieren conocer más acerca de todo el trabajo que hacemos acá en la gobernación de Cundinamarca, los invitamos para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como arroba cundinamarca.gov. Nos vemos dentro de ocho días en este su programa. Cundinamarca, región que progresa. Cuarta temporada. Cuarta temporada.